Música Buscándolo por la sierra y también por la ciudad Él se pasea muy tranquilo, cruzando su libertad Como una fiera salvaje, lo buscan sin descansar Cuando logré que no se descanse Charten, Charten Kitty Music, saludos Con un aire me la paso y no me puede mirar Que yo la voy a ir allá Aunque ya la han astigado, no la piensa ni os diga Con la muerte del turito, se cae y no empanar Valorecer que le sobra, al Chapo para triunfar En su rancho San Oralón Donde le gusta pasear Por la llantita y guasobán El barranco y mucho más Sin olvidar a mi donar Él fue de primer hogar Lo alegre y enamorador No se le puede quitar Al Chapo lo que le gusta La vida a disfrutar A la música del viento Como le gusta escuchar Aunque lo han astigado No lo han podido tumbar Con la muerte del turito Se ha caído el pan Valor es el que le sobra Al Chapo para triunfar Y salud Paco Salade Al doctor de Durango De allá también es